Saludos a toda la gente que se encuentra presente Con mi tío Rigo Con mi tío Keklis A todas las familias moridas También por la familia González Con mi tío Salza, con mi tío Dejan Con mi tío Manuel, con mi tío Salda Con mi tío Salda, con mi tío Sissuta Con toda la gente que me mandamos saludos Con todos los tíos, con mi tío Manuel Con mi tío Adolfo que se encuentra en el cielo Tortuga Le mando un saludo a mi abuelo Vaya todos los compañeros Están mandando un saludo Tortuga Bueno después Saludos para todos Saludos para siempre ¿No te atravieses tú? Amores del moro No, compadre Me pasaba a rojo Todavía que me era Otra termina Se veía Se hacían de roja 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 Y me volvía Lástima Lástima Desde mi corazón Que la quería Me animé a rojarle Un beso de mi tío Te pasó Lo que se lo perdiste Por eso me lleve Lleve Cuando me dejó Que cama Que cama Que ya le pese de caer Yo era No era No, no, no quería Me pasaba Haciéndome Lo beso de mi tío Te había Me질 Good Por eso Por eso Por eso Se cargó me pasaba a rogar todo de maría y afuera parte de mi vida pero ella te hacía de rogar de rogar, de rogar y me volvía lastima lastima, lastima del corazón que la quería me le voy a arrumar les pones a robar y yo me lo pasó aunque se lo caí y que me reza me llevé cuando me dijo que tomaba con la camas ella de mi sale caría María, yo que no quería, ya estabas haciendo la cura Pero ya, me volvía mucho corazón, corazón, corazón Y que murió, María, yo que no quería, ya estabas haciendo la cura Pero ya, me volvía mucho corazón, corazón, corazón Y que murió, María, yo que no quería, ya estabas haciendo la cura